Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar esta linda florecita, un diseño diferente con el pétalo que hemos armado esta florecita también se pueden elaborar lo que son moños quedan como estos, súper bonitos, diferentes, fáciles vamos a darles las medidas que utilizamos para el moño y para la flor para que ustedes los puedan realizar para el moño trabajamos 4 tiras, 5 centímetros de ancho y de largo 20 centímetros para esta florecita, listón de 4 centímetros de ancho y de largo 16 centímetros vamos a doblar el listón para las florecitas, doblamos por la mitad nuevamente doblamos el listón de esta manera ahora vamos a utilizar esta tira doblamos de esta forma en diagonal y vamos a poner la cinta hacia adelante de esta manera ahora con este listón vamos a doblar hacia adelante y colocamos de esta forma y ahí pasamos costura para armar lo que es la florecita de 5 pétalos van a quedar todas las 5 tiras de esta manera y aquí ya podemos y aquí ya podemos producir y nos queda lista la flor mira amiguitas como queda la florecita super linda una parte de atrás super super bonita la pétalos dobles vamos a utilizar un círculo de fieltro para que no quede tan plana le damos este movimiento y decorar el centro en esta oportunidad vamos a utilizar un botoncito de ropa acá tengo un moñito sencillo para que ustedes vean como queda hermosa esta florecita decorando lo que son moños ahora vamos a armar el moño con ese mismo pétalo para armar esos pétalos vamos a armar 12 hacia el lado derecho 12 hacia el lado izquierdo para que nos quede la figura que tenemos acá las puntitas hacia los extremos y en el centro nos da esta figurita hacemos lo mismo doblamos por la mitad esta pieza la saco diagonal y ahora la parte de atrás la llevo hacia adelante y la pego de esta manera acá nos va a quedar de esta forma triangulito sujetamos con alfiler y hacemos lo mismo con esta hacia adelante eso también va para el mismo lado donde va la puntita donde queda el triángulo hacia el lado derecho ya doblamos sacamos la pieza ya calculamos más o menos la mitad de la cinta para doblar el revo si doblamos de esta manera no quejamos si nos salga el triángulo y doblamos con esta pieza la podemos coger desde aquí arriba para facilitar y doblamos ahora esta por la mitad doblamos hacia el otro lado hacia el otro lado aquí armamos el triángulo sujetamos y con esta pieza desde arriba la cogemos nos vamos girando hacia adelante la colocamos el triángulo nos queda en otra posición diferente el triángulo ya quedan las cuatro piezas y de esta manera las vamos a pegar primera, segunda, tercera y cuarta y ya queda armado lo que es el moño la izquierda la parte de atrás y ya queda armado las cuatro muñeca Y ya está. Y ya queda la primera pieza. Y ya está. Y ya está. Voy a hacer acá una puntada para que no se me suelte, sea más fácil trabajarlas. Y ya queda lo que es el monito. Ustedes ahora pueden pegar lo que es la pinza, la parte de atrás, tapar el centro, decorar. Acá yo tengo un moño de paticas y uno más pequeñito y vamos a utilizar este para terminar de decorar que me quede más grandecito el accesorio. Aquí ya queda, decoramos el centro. Cualquier decoración que ustedes escojan, va a quedar súper bonita. Bueno amiguitas, de esta manera ya queda terminado lo que son estos moñitos súper lindos. Fácil y sencillo. Si no desean moñito pueden utilizarlo como florecitas. Como siempre amiguitas, esperamos les haya gustado estas ideas. Nos ayuden a compartir nuestros videos. Dejen sus comentarios y nos veremos en otra oportunidad.